La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la ceremonia de titulación por excelencia académica con egresados de la generación 2018-1 en las carreras de arquitectura y diseño gráfico. El significativo evento académico fue celebrado en la sala de directores ubicada en el Centro Cultural Misión 21 de la FADU ante la presencia de directivos, docentes y padres de familia que atestiguaron este importante acto.